...acto que tendría de aprobarse esta reforma electoral. Me da muchísimo gusto saludar esta tarde a Arturo Espinoza Sillis, él es director de Estrategia Electoral y también especialista en Derecho Electoral y Constitucional. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, gracias. Oye, Arturo, bueno, se ha hablado mucho del tema de la reducción, pues, de recursos dentro de esta austeridad malentendida del gobierno federal. También de la intención de desaparecer los institutos electorales estatales, incluso al propio INE. Contigo quisiera platicar yo esta tarde, ¿cuál sería el impacto en el tema de la organización territorial, de los distritos, si se lograra esta eliminación de diputados, esta representación? ¿Cómo se vería impactada, Arturo? A ver, lo que tiene la propuesta del presidente habla de cambiar de un sistema de mayoría relativa en el que hay distritos como ahora y gana el que más votos tiene a uno de representación proporcional únicamente. Sí reducir el número de legisladores y de legisladoras, pero únicamente buscar una elección a través de la representación proporcional. Esto significaría un cambio bastante profundo porque primero los distritos electorales desaparecerían por completo. Hoy en día son 300 desaparecería y la propuesta, aunque no lo detalla hasta el final, sí esboza que lo que están buscando sería que hubiera listas por estados y en cada estado se elegiría mediante una fórmula de representación proporcional. Sin especificar cuál es esta fórmula, pero haciendo algunos ejercicios sabemos que Morena hoy en día tiene mayorías importantes en varios estados, domina 23 congresos locales, gobierna en 22 entidades federativas, al parecer esto podría beneficiarlo. Pero me parece que lo más importante de todo, Jimena, es que por un lado esta reforma requiere un amplio consenso de las fuerzas políticas porque es una reforma de carácter constitucional, consenso que no veo al día de hoy. Acaban de concluir los parlamentos abiertos la semana pasada. Realmente lo que vimos fue un ejercicio que armó Morena y sus aliados en el cual únicamente buscaban privilegiar las voces que estuvieran a favor de la propuesta. La oposición, pues por lado de los aliados de Vapor México, la verdad es que medio atendieron los foros, trataron de hacer foros alternos, Movimiento Ciudadano ni siquiera estuvo presente. Entonces me parece que no hay estos acuerdos y estos consensos. Yo lo que veo más viable es que si quieren una reforma es que Morena vea cuáles son los cambios que puede lograr únicamente a través de la modificación a las leyes, a las leyes secundarias, digámoslo así, porque es donde sí tiene los votos suficientes para que lo modifique. Y aquí yo creo que hay que estar muy pendiente porque con la cercanía del proceso electoral entre que modifican las leyes y la Suprema Corte resuelve en caso de que se interpongan acciones de inconstitucionalidad, puede esto generar bastante incertidumbre y puede demeritar la organización de los procesos electorales por los tiempos como se den las cosas. Justamente a este tema de no contar con, y que es evidente, lo acabas de comentar, no contarían con los votos, buscarían una ruta alterna, como ya lo comentas, estas leyes secundarias. ¿Cuáles serían o cuáles son las prioridades para el gobierno federal, para la presidencia de modificar cómo existe actualmente el modelo electoral en nuestro país y cuál sería el impacto, miras, en un proceso electoral en puerta? Mira, yo creo que hay dos o tres aspectos esenciales para el gobierno y para la mayoría. Uno es tener mayor incidencia, mayor control sobre las autoridades electorales. Y aquí hay algo que es muy importante. Primero es, hay varias designaciones en puerta o pendientes. Prácticamente más de la mitad de los tribunales electorales del país tienen designaciones pendientes, algunas de ellas de más de un año. Hay designaciones de magistraturas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pendientes. Tienen que designar una magistratura por cada una de las salas. En marzo debe de renovarse a cuatro de las consejerías del INE, incluyendo la presidencia del INE. Es decir, salen Lorenzo Córdoba, otros dos consejeros y otra consejera. Y esto tendría que implicar una modificación. Y también en noviembre, más o menos del próximo año, se tienen que renovar dos magistraturas del Tribunal Electoral de la Sala Superior. Creo que aquí, Morena, estos temas va a buscar imponer a personas más cercanas a ellos, por no decir afines, o en todo caso, como le ha hecho en otros órganos constitucionales autónomos, dejarlos incompletos, porque esto le resta funcionalidad. Los otros dos temas me parece que tienen que ver más con las sanciones y las conductas a quienes aspiran a una candidatura. Me parece que el tema de las restricciones para que servidores y servidoras públicas, digamos, actúen o participen dentro de las elecciones, esto lo pueden regular. Hay una ley secundaria pendiente de emitirse y, digamos, aunque la Constitución establece a grandes rasgos el principio de neutralidad, esto no está esbozado claramente. Ya durante la revocación de mandato trataron de sacar algo que le llamaron un acuerdo de interpretación, pero está impugnado ante la Corte y el Tribunal Electoral ya dijo que no es aplicable. Habrá que ver si se avienta en una ley secundaria en este sentido. Y me parece que lo otro es un tema de actos anticipados de precampaña y campaña. Yo creo que también a ellos les conviene que los tiempos sean, digamos, menos claros de lo que establece la ley actualmente y que pueda haber mayor flexibilidad para que puedan iniciar la promoción de sus aspirantes de manera anticipada o cuanto antes. Hay llaves que han usado estas figuras de promotores de la Cuarta Transformación, siervos de la nación. Han usado diferentes figuras para definir candidaturas y no llamarle que son ya los candidatos oficialmente y con ello aprovechar. Lo que hemos visto en las últimas elecciones es una constante y clara violación a las leyes electorales como están el día de hoy. Y yo creo que en dado caso lo que les convendría a ellos, lo que deberían de buscar es flexibilizar más estas reglas para que puedan ya iniciar su contienda tanto interna como su campaña abierta lo antes posible. Estos coordinadores que al final terminan siendo el precandidato, después el candidato, y al final pues estuvo en campaña muchos meses más de lo que permite la ley. Arturo, me preocupa mucho el primer punto que comentabas tú, de tener mayor control. Por lo tanto, nos ha costado en México ser un país con democracia. ¿Cómo se vería impactado? ¿Estaría en riesgo la democracia en México? A ver, yo creo que desgraciadamente en México hemos tolerado varias malas prácticas y varias simulaciones. Los procesos de designación de ciertas autoridades que forman los órganos constitucionales autónomos en muchos casos han sido procesos, digamos, con bastante simulación o con poca claridad y transparencia. ¿A qué me refiero? Digamos, los partidos políticos que fueron gobierno anteriormente, el PRI y el PAN, siempre buscaron poner gente afín en diferentes cargos en ese sentido. Y me parece que ahora Morena buscará lo mismo a partir de un proceso que sea favorable. Ahora, el punto es, me parece que aunque los otros partidos políticos buscaban poner gente afín, sí buscaban que esta persona tuviera ciertas credenciales o tuviera ciertos, digamos, una trayectoria que se conduzca bajo ciertos parámetros mínimos, una trayectoria que justifique la designación en estos cargos tan importantes. Creo que la diferencia ahora con Morena es que ni siquiera busca esta trayectoria, que busca que sean personas afines. Este tema de 90% de lealtad y 10% de experiencia o conocimiento, creo que le ha hecho mucho daño. Y si al INE, si a las autoridades electorales llegan personas que son 90% leales y tienen 10% de experiencia, no solo va a afectar en la calidad, en la equidad, en la contienda, sino también en la calidad de la misma, porque el daño que pueden realizar sobre la organización del proceso electoral, sobre los tiempos, sobre cómo se lleva a cabo una elección de manera, digamos, limpia, de manera óptima, bajo ciertas condiciones, de manera que sea confiable con personas que es más bien lealtad y no experiencia o conocimiento en la materia, se puede causar mucho, mucho, mucho daño, ¿no? Afortunadamente para desaparecer el INE o para desaparecer las autoridades electorales se necesitan cambios constitucionales, que son los que no veo, pero bueno, sí, sí se puede dar ciertos golpes importantes a través de designaciones mal hechas, ¿no? Me parece que el mejor ejemplo de todo ello es la Comisión Nacional de Derechos Humanos que prácticamente se encuentra desaparecida del papel que debería de tener y creo que esa es la tendencia, que dejen de ser órganos que son contrapeso, que generan, que fomentan los límites al poder y que se vuelvan en meros comparsas o meros testigos únicamente presenciales de los abusos y de la pérdida de la legalidad en la contienda electoral. Arturo, muchísimas gracias por esta entrevista. Arturo Espinoza Silis, director de Estrategia Electoral y también especialista en Derecho Electoral y Constitucional. Muchas gracias por este. Con mucho gusto. Muchas gracias, Gemena. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí lo tiene, un tema que se continuará analizando, por supuesto, en los próximos días, en las próximas semanas. Vamos a un corte comercial. Es breve y regresamos.